Nueva jornada de pérdidas para Libes35 tras las subidas de ayer. El selectivo español ha bajado un 1,71% hasta 8.775 puntos, penalizado por las caídas en Inditex, ArcelorMittal, IAG, IndraSistemas y Melia Hotels, que han bajado más del 3%. Las bolsas europeas en su conjunto han registrado también caídas destacadas debido a la crisis de la energía. En este sentido, el precio del gas natural se ha llegado a disparar durante la jornada un 25%, aunque a última hora ha moderado su avance después de que Vladimir Putin, el presidente ruso, haya mostrado que Rusia garantizará el suministro de gas hacia Europa. Esto ha limitado las pérdidas en las bolsas europeas, pero como decimos, la situación es muy complicada porque en el mercado hay un gran temor a una crisis energética en Europa de cara al invierno. Gracias. 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 Gracias.